qué pasa amigos de youtube estoy aquí en alta la capital de finmark en el norte de noruega después de haber recorrido 2000 kilómetros desde bergen hoy es viernes 12 de junio del año 2020 y a pesar de que estamos bien entrados aquí en la primavera y se acerca el verano todavía se puede ver restos de nieve y allí en el pico de las montañas está bastante nevado y restos de nieve y restos de hielo sobre los lagos aquí todavía la temperatura es de 10 grados y el cielo está bastante despejado allí a 200 metros voy a girar en la 6 dirección norte o sea a la derecha para la izquierda la es 6 rumbo al sur para la derecha xerkenes que es la última ciudad sobre la de 6 en el norte de noruega y ahí se pueden apreciar espectaculares vistas desde aquí de alta impresionantes vistas aquí en alta tengo que esperar unos coches que vienen aquí lentamente para hacer el giro la velocidad máxima es de 50 kilómetros por hora así que aquí en noruega siempre muy precavidos con el tema de la velocidad así hay una cámara para casarte si vas a más de 50 kilómetros por hora espectaculares vistas aquí en alta espectaculares vistas aquí en alta aquí la velocidad se reduce a 40 todavía tengo que recorrer 140 kilómetros hasta hammer fest que es mi destino final y aquí 30 un poco más y nos quedamos aquí detenidos vamos a dejar a los pibes que pasen vamos a dejar a los pibes que pasen ahí pone un cartelito ciudad bicicleta así que el bien aquí aumentó un poquito la velocidad 50 kilómetros por hora y bueno ya saben de que si quieren venir a alta es mucho mejor subir desde bergen la velocidad 50 kilómetros por hora y ahí coger la e14 que va hasta suecia y subir por suecia porque si suben todo por la e6 esta e6 viene desde oslo pero hasta tron jaime está bien pero desde tron jaime hasta aquí es una ruta muy muy lenta mucho más lenta que venir todo cruzando suecia desde bergen hasta aquí son dos mil kilómetros y desde oslo hasta aquí deben ser dos mil cuatrocientos kilómetros más o menos bueno amigos espero que hayan disfrutado del vídeo de aquí de alta la capital de finmark y